hola bienvenidos a qué cosas podcast número 9 soy jack primero que todo gracias por estar escuchando este podcast y también gracias por los mensajes que han dejado en las redes sociales espero que el podcast les esté sirviendo para aprender español y descubrir cosas nuevas acerca del mundo hispanoparlante o cosas nuevas acerca de latinoamérica recuerden dejar un like me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando este proyecto también recuerden que me pueden enviar un correo electrónico a jack arroba que cosas punto org y visitar la página web que cosas punto org en este podcast quiero hablarles del doblaje una industria millonaria en américa latina y españa el doblaje es poner voz a los actores y actrices en películas series o documentales hoy les hablaré de algo de historia unas pequeñas controversias y les daré ejemplos de ambos doblajes para que practiquen aún más sus habilidades de escucha cuando digo ambos doblajes me refiero a español latino y español castellano para empezar hablemos del origen de ambos doblajes porque hay dos tipos de doblaje acaso la lengua española no es la misma en todos los países para esto también puedes escuchar mi podcast número uno y podcast número 2 en los cuales hablo de diferencias específicas entre el español europeo y español latinoamericano si están listos bueno empecemos el doblaje de películas surgió en europa a finales de los años 20 y comienzos de los años 30 con la desaparición paulatina lo que quiere decir pausada o gradual del cine mudo y la llegada del cine sonoro algunos países decidieron por razones políticas escoger el doblaje para las películas exhibidas en el país como una forma de fortalecer la identidad nacional y para ejercer cierto control o censurar lo que las personas podrían ver en las salas de proyección en los cinemas entre estos países estaban españa alemania francia e italia en españa el doblaje se generalizó desde mil novecientos treinta y dos cuando la segunda república lo introdujo en madrid y barcelona la segunda república española fue el régimen democrático que existió en españa entre mil novecientos treinta y uno y mil novecientos treinta y nueve fecha de la guerra civil que dio paso a la dictadura franquista tras la guerra civil española el doblaje se vio reforzado por la normativa la ley promulgada y basada en la defensa del idioma de mussolini en italia esta misma ley con fines de control de la censura fue adoptada también por francia alemania e italia su idea primordial o idea principal era basar el nacionalismo mediante la identidad lingüística lo que quiere decir fortificar o afianzar una idea de identidad gracias a la lengua que se tiene en común cuando la televisión llegó a españa a finales de los años cincuenta la mayor parte de series y películas animadas eran con doblaje latino pero por qué por qué era este el caso seguramente en españa había profesionales que podían hacer un buen trabajo también esto fue principalmente debido a las malas condiciones laborales de los actores de doblaje españoles en ese entonces sus salarios eran muy bajos y la profesión no era considerada algo importante el cambio se empezó a notar hasta finales de los años ochenta y comienzos de los noventa casi cuarenta años después que la televisión se hizo popular en la península ibérica pero por qué se hacen dos tipos de doblajes a pesar de que se habla una sola lengua española por qué hay dos tipos de doblaje para responder esta pregunta tenemos que viajar al pasado brevemente antes de la segunda guerra mundial en 1938 disney pictures lanzó la primera película íntegramente en español blancanieves y los siete enanos doblada en estados unidos estos primeros doblajes al español contenían una extraña mezcla de acentos de las distintas regiones de américa latina y españa ya que el rol oficial del actor de doblaje aún no existía esto era una nueva profesión viendo que las animaciones tendrían un buen mercado disney decidió buscar una opción de doblaje ubicada en latinoamérica debido a la variedad de acentos para hacer las cosas más atractivas para su público esto compaginó llegó al mismo tiempo de la época dorada del cine mexicano durante la segunda guerra mundial cuando hollywood comenzó a invertir dinero en el cine del país del vecino aquí un breve paréntesis para entender cuál era la situación del cine mexicano en ese entonces para así dar cabida a un mejor entendimiento del desarrollo vertiginoso muy muy rápido de la industria del doblaje en latinoamérica en méxico la época dorada fue un gran periodo para el cine con un promedio de 24 películas por año en los años 30 llegando hasta más de 100 películas en los años 50 esto sin lugar a duda desarrolló una industria robusta con muchos estudios gigantes estrellas de habla hispana y muchos directores no sólo méxico fue el epicentro del cine en latinoamérica en esta época sino que también ganó reconocimiento a nivel internacional todo este éxito empezó a desvanecer con la popularización de la televisión en los años 50 para que esta industria se desarrollara tuvieron un incremento en la inversión de estudios estadounidenses y esto ayudó a establecer el banco cinematográfico esta época del cine dorado mexicano resultó en el nacimiento de famosos directores de habla hispana y estrellas de la pantalla grande o sea del cine como por ejemplo María Félix Dolores del Río Pedro Armendariz o Arturo de Córdoba cabe reiterar que al comienzo de esta industria la industria del doblaje la mayoría de doblajes a grande escala o para una audiencia mayor eran hechos en España sin embargo los modismos acentos y las expresiones españolas en castellano fueron rechazadas en Latinoamérica esta fue una de las razones por las cuales México se presentó como un candidato ideal por su cercanía con los Estados Unidos y las compañías productoras esto también ayudó a imponer una variante neutral la cual se empezó a consolidar con series de Hanna Barrera como Yo Quiero a Lucy I Love Lucy y series como por ejemplo Los Beverly Ricos Beverly Hillbillies como dato curioso en México y Argentina las películas que no fueran para niños no se podían doblar legalmente esto estaba prohibido en los años 40 en estos países en 1942 la Metro Goldwyn Mayer mandó desde Nueva York al primer elenco de actores de doblaje a la capital de México a Ciudad de México para doblar sus películas para toda América Latina la mayoría de los doblajes de México se hacían para todos los países hispanoparlantes del mundo y por tanto también para España el primer gran estudio de doblaje en América Latina se abrió en Buenos Aires y Dumbo fue el primer filme o la primera película doblada íntegramente en Argentina a partir de los años 80 la variedad de acentos y jergas se sustituyó por el español o por el llamado español neutro un acento unificado para el mercado hispanoparlante cambiando un poco el tono de la lengua utilizada en los doblajes en el caso de muchos países latinoamericanos hoy en día las películas que se exhiben en las salas de cine tienen de manera opcional su idioma original con subtítulos o en versión doblada en cambio las películas animadas e infantiles son dobladas de manera obligatoria las películas exhibidas en televisión generalmente están dobladas a menos que vengan por un servicio de cable privado en la actualidad en España conviven ambas técnicas de la subtitulación cuando se añaden subtítulos a una película o serie y la técnica del doblaje cuando se reemplazan las voces originales por las adecuadas en la lengua extranjera dentro del sector el doblaje sigue siendo la técnica más popular con el público español pero ambas disciplinas la subtitulación y el doblaje son compaginables lo que quiere decir compatibles para los profesionales del sector o las personas que quieren desarrollar esto como una carrera también cabe apuntar que las personas que hacen estas voces las personas que encarnan estos personajes en el mundo hispanoparlante son supremamente famosas y también tienen muy buenos salarios ahora vamos a hablar un poco de el doblaje latino y el doblaje español o castellano existen diferencias evidentes entre estos dos doblajes el doblaje español y el doblaje latino desde las expresiones hasta la tonalidad en las canciones el doblaje español es conocido por utilizar palabras muy propias de la región expresiones muy coloquiales que son ajenas a oyentes latinoamericanos algunos critican que el doblaje español haya introducido modismos que los alejan de la temática y del idioma original España posee además su propio doblaje local hecho para su propio mercado y se doblan películas o series a las lenguas cooficiales que son el gallego catalán y euskera o vasco además también se doblan las películas latinoamericanas al castellano para evitar los modismos del español latino en latinoamérica se lleva a cabo un doblaje único para todo el mercado latinoamericano todo el mercado hispanoparlante por actores de México Colombia Argentina Venezuela Chile y demás los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores puesto que utilizan un español neutro y se caracterizan por mejorar el diálogo y las caracterizaciones de las voces este español neutro en el doblaje latino supone la no utilización de modismos o expresiones locales que puedan confundir al espectador hispanohablante se trata de una tendencia común en el doblaje realizado en latinoamérica aunque de vez en cuando se hacen concesiones aquí algunos ejemplos de series de televisión muy famosas con su traducción respectiva en castellano y español latinoamericano por ejemplo la serie Beverly Hills 90210 en España se llama sensación donde vivir en latinoamérica se llamaba clase de Beverly Hills la serie Baywatch en España llamada vigilantes de la playa y en latinoamérica llamada guardianes de la bahía la serie Knight Rider el coche fantástico en España y el auto fantástico en latinoamérica la serie Team A en España llamada el equipo A y los magníficos en latinoamérica estas son series muy famosas en los años 80 y algo de los años 90 pero también hay muchos más ejemplos si comparamos películas aquí los invito a escuchar dos ejemplos de doblaje español y doblaje latino pongan atención a las variaciones y sutilezas de la lengua este es definitivamente un ejercicio de escucha muy bueno para comparar acentos y variaciones de la lengua en los siguientes ejemplos vamos a escuchar una escena muy popular de Harry Potter cuando Harry conoce a Ron en el tren que va dirigido hacia su nueva aventura en el colegio empecemos con la versión en español latino él es Scabers patético ¿no crees? solo un poco Fred me enseñó cómo hacerlo amarillo ¿te enseño? sí ¿han visto una rama? la perdió un niño llamado Neville ¿no? oh estás haciendo magia continúa rayo de sol dorado color de la mantequilla convertida esta rata en amarilla seguro que es un hechizo de verdad bueno no funciona o sí claro que yo solo he probado hechizos sencillos pero han funcionado bien por ejemplo oculus reparo así está mejor ¿no? caracoles servidos eres Harry Potter soy Hermione Granger y tú eres um Ron Weasley un placer tiene que cambiarse ya pronto llegaremos a la estación tienes tierra en la nariz por cierto quítatela ahí y esta es la versión en castellano te presento a mi rata Scabers patética ¿verdad? sí un poco Fred me enseñó un hechizo para hacer la amarilla ¿quieres verlo? sí rayo ¿alguien ha visto un sapo? un chico llamado Neville ha perdido uno no ah ¿estáis haciendo magia? vamos a verlo rayo de sol margaritas con mantequilla volved amarilla esta ratita ¿estás seguro de que eso es un hechizo? porque no parece muy efectivo yo solamente he probado unos cuantos muy sencillos pero me han funcionado por ejemplo Oculus reparo es bueno ¿a que sí? cien centellas eres Harry Potter soy Hermione Granger y tú eres un un placer los dos deberíais poneros ya las túnicas estamos a punto de llegar tienes sucia la nariz por cierto ¿lo sabías? justo aquí ¿qué tal te parecieron los doblajes? ¿cuál es el mejor en tu opinión? te invito a que me dejes una respuesta o un comentario o me envíes un correo electrónico y así hemos llegado al final de este podcast espero haya sido interesante y que les ayude con las habilidades de escucha en la lengua española como es costumbre dale a me gusta dale a like en mi página en youtube y suscríbete a mi canal recuerda escribirme un correo a jack a jack quecosas.org con sugerencias o temas que quieras ver o temas que quieras aprender y también recuerda ver el texto escrito en quecosas.org nos vemos en la próxima hasta luego en la próxima Gracias por ver el video.